Y vengo a demostrarte con loca pasión mi amor, sílvete Y si tú me desprecias te juro mi vida, me tiro en el cuadro y me pongo a llorar Me voy a morir, si tú no me quieres, no me voy a morir Ay cielito, lindo, me voy a morir, tú me quieres matar, no me voy a morir Ay me voy a morir, me voy a morir No me hagas sufrir mami Hace tiempo que vengo sufriendo por ti cielito lindo Y vengo a demostrarte con loca pasión mi amor, sílvete Y si tú me desprecias te juro mi vida, me tiro en el cuadro y me pongo a llorar Me voy a morir, ay cielito lindo, no me voy a morir No me hagas sufrir, me voy a morir, yo me tiro en el cuadro y me voy a morir Ay me voy a morir, me voy a morir Quiéreme, cielito lindo, quiéreme, quiéreme Quiéreme, cielito lindo, quiéreme, quiéreme Acaricia esa trompata, chutis Aquí vengo a demostrarte que estoy loco por tu amor Aquí vengo a demostrarte que estoy loco por tu amor Y si tú a mí me desperecías, se me parte el corazón Quiéreme, si es rico, rico, quiéreme, quiéreme Óyelo Quiéreme, si es rico, rico, quiéreme, quiéreme De mi jardín perfumado una rosa tomaré ¿Para qué? De mi jardín perfumado una rosa tomaré ¿Para qué?